vamos a empezar por partes como decía ya que el destripador nos aprendamos a las palmas porque me río porque me río sardónicamente construyendo conceptos y que significa sardónico o sea sádicamente pero la risa sardónica es como una risa irónica si algo con sarcasmo es como una mezcla entre las palmas porque porque es un equipo que ahora mismo va líder en la liga smart bank solamente empatado con el árabes a 11 puntos porque en total es un equipo que lleva 16 partidos sin perder dando la pasada temporada de 20 mente sí lógicamente sin conocer la derrota y porque es un rival muy duro lo bueno es que tiene a dos jugadores importantes lesionados como son vitolo machín y sandro ramírez fijaos de qué dos estoy hablando y todo lo y sandro y todo lo y sandro que perfectamente vamos a ganar vamos a ganar gracias muchas gracias renueva suscripción muchas gracias de verdad nueve de cada diez personas que se suscriben se queda nueve de cada diez dentistas recomiendan datos racing el otro recomienda no de cada diez se quedan y el otro es del deporte pero por los del deporte también se quedan bueno en cualquier caso vamos a dejar de vamos a dejar de chuparnos las pollas y vamos a es que es una película perdón tenía que decirlo el palficio no es de creo que el sargento de hierro no que está metálica no 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 me estoy liando bueno en cualquier caso las palmas y a las palmas líder dos con líder nosotros bueno ya sabéis que vamos 20 a vos con tres puntos dios bueno a ver las palmas de cinco partidos ha ganado tres ha empatado dos y ya ha perdido un total de pero con un total de 8 goles a favor bien repartidos en cinco partidos y goles en contra una barbaridad uno solo un gol en contra solo un gol en contra ocho a favor por contra el rafin pues cinco partidos jugados una victoria pero empates y cuatro derrotas goles a favor dos los dos últimos de los dos últimos de el sporting y goles en contra los seis mosgos o dice que sí que este pal fiction de pul fixión no vale 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 es que he hecho por fixión y tú no es que pensaba que era el sargento de hierro alguna de esas con la romoneta pelota pelota pablo pelota pelota de bus no de de king gpa 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 albañil bueno entonces en las palmas las palmas que viene de ganar al leganes un leganes que está pues está pobre está pobre como tu pelota el el leganes yo no yo no contaba con ello pero va a ser unos equipos que candidatos al descenso por lo menos este arranque de liga ha sido nefasto o sea lleva pues el mismo rápido que el rafin cuatro derrotas y una victoria en camp en cuanto a goles ha marcado un gol más claro total y los mismos en contra pero además que viene de ganar al leganes pero nosotros también venimos de ganar al sport de fijón pero dos así que sí porque me dijo aunque bueno está más potente que en la cosita un jugador más peligroso no podría ser otro que marc cardona el delantero centro titular entre otros mítico mítico canterano del barça ha anotado un total de cuatro goles en cinco partidos esto es una burrada aparición del delantero y cuidado con alberto moleiro que lleva tres asistencias esta temporada tres asistencias en cinco partidos también es digno de mención además escucho te escucha a ver tenemos ahí a cardona es jugador de cardona cardones lo mezcló con cantona pero también tienen otros jugadores en cualquier caso vamos a analizar un poquito el once probable que vaya que va a analizar a que va a alinear contra el ración de santander si te parece y te voy a decir de momento el último once que hemos encontrado el ganes es un equipo parecido al nuestro por clasificación jugó con cardona cardona ser y es el y cardona de la izquierda es que hay dos cardonas en las palmas curbelo y sin medio centrales sidney y burgos no suena todo sidney sidney a mí es el del deporte es el deporte fijo alex suárez de la derecha lo yo dice y en fullo en solo y dice y bote moleiro el 10 media punta que lleva tres asistencias de mente el más bajo con la chapela por la izquierda álvaro lemos mítico por la derecha lo veremos también es mítico y marc cardona delantero centro os diré que también la tienen suplentes pues aquí entienden pues por ejemplo tiene a florín andone andone dios que en el banco le quiere ayuda también en el banco tiene a marvin park en el banco marvin park que si no para el rato y lo estuvimos comentando en esta casa en el mercado de verano además creo que comienzos de hecho el primer rumor que salió de todos y concierto de azorreando ángel garcía el que sacó el rumbo de marvin park fue de los primeros que salió así con cierta potencia para el racing al final pues hoy se le llevó a las palmas y le tiene de suplente en el raci no existe titular a cositas bueno el entrenador de las palmas digno de menciones francisco javier gracia pimienta yo son alguien es porque es el mítico entrenador del barça que está todo a su vida del barça y finalmente no le renovaron un contrato al acabar con el barça ver con aquel de las palmas tampoco él quería seguir el barça ve y no le renovaron dieron yo creo que es un salto de la leche pasaría a la unión deportiva de las palmas o sea sí que es verdad que hoy en pues tiene experiencia con el barça b también estaba en segunda cuando estaba el barça b en segunda hace hace ya tiempo que no está lo sabe en segunda división no tanto mínimo 23 años cuatro años mínimo por eso pero él estuvo y él lo que quería era esperar el primer equipo por eso te digo que no quería no quería irse pero se fue para las palmas y ya que le gusta jugar este hombre si viene de toda la cárcel al barça y nos imagináis no y pico 4-3-3 ofensivo del barça típico jugar a la posición un juego estilo de juego ofensivo y y poner toda la carne del asador también os digo con toda esta formación ofensiva solamente ha recibido un gol en contra así que imaginais vitolo está descartado para el partido dice alejandro si lo dijimos al principio que tanto vitolo como sandro están presionados gracias pimienta que imagino que fue el que se trajo a marcardona los contactos evidentemente ayuda ayudan bastante de hecho este hombre fijo que he tenido que conocer a hasta a peque el racingista actualmente ha tenido que conocer las categorías inferiores fijo y aquí viendo los últimos enfrentamientos entre el racing y las palmas la última fue en la 19-20 bueno evidentemente cuando estuvimos ahí en segunda división empatamos a uno en el sardinero y empatamos a dos allí en las palmas que fue me acuerdo en las palmas cuando salió pedri en la segunda mitad y nos hizo un meneo y un meneo que me acuerdo que lo estaba viendo el partido con mi padre y dije madre mía este chaval es buenísimo y luego me dijo es el que ha fichado el barcelona y yo cositas pedri 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 bueno pues ahí está esto puedo comentar pablo esto puedo comentar de la unión deportiva bueno pues ya hemos dicho el 11 probable que va a alinear la unión deportiva de las palmas y te parece ahora vamos a jugarnos la un poquito con el 11 que posiblemente alinear el racing que ya también se digo yo creo que es de las veces que más complicados vamos a tener antes te diré que una y medina sigue siendo baja fija y arturo molina molina es duda y yo creo que no va a llegar tampoco al partido pero tienes duda también miquel parera y cedrico miguel evidentemente vamos por supuesto pero sí entonces hay que empezar un 11 con estas cosas y encima teniendo en cuenta el domingo pasado el 11 se puso para estas patas arriba jugo mantilla por eso jorge pombo os lo decía que yo creo que este 11 que tenemos que vaticinar es el más complicado de adivinar de hace desde hace bastante tiempo porque es que ahora mismo no sé si se la va a volver a jugar rombo si va a volver a lograr antes nos da una pista pep jiménez que dice hoy en el entrenamiento pero con alfón en la izquierda pues a de alfón en la izquierda y qué haces con un vicente tenemos a pombo entiendo que a pombo no le va a quitar del 11 titular en esa media punta que funcionó pues ya visteis cómo funcionó contra el esporte muy bien es que es que yo soy rombo y lo siento me lo ha jugado con el mismo vamos a callarnos y vamos a poner las calles y yo para que no des spoilers pablo a lo que vamos a hacer como siempre hacíamos en la pasatemporada del 11 que creemos y el que queremos vale pues vamos que es tan complicado el que creo porque es que no 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 tengo ni idea de lo que vamos a sacar rombo como es que lo que queremos venga vamos a empezar con ese me parece bien lógicamente tienen en cuenta la lesión damos por supuesto que miquel va a estar lesionado sí pues joaquín gente lo tiene quieta vale por la banda izquierda en el costo de aquí en el costo de usted y aún no está y está ni se le espera lo siento ojo ahora se pone interesante la pareja centrales porque recordemos si germán sánchez no jugó un último día en principio era porque estaba expulsado pero tenemos disponibles tanto a polmonero como a rubén gonzález como a germán sánchez a quien pones a ver yo digo una cosa a rubén no lo voy a quitar a rubén le pongo seguro dijo mi duda es polo germán voy a decir el que tú quieres no tengas en cuenta las preferencias de rombo voy a decir germán rubén y germán yo también venga sé que jugársela algún partido con la defensa hay que jugársela a que no pase ningún balón de las palmas me parece una oportunidad para probar esa pareja centrales que en principio sería lo mejor que tiene la acción mejor fichaje para la defensa germán y y rubén vamos a ver qué tal funciona yo también me la jugaría y lateral derecho mantilla contando con que una y llega tarde para el partido puede ser un modo de elegir entre la ni fernández o mantilla mantilla día hay que aguantar esa defensa este dan y gonzález tan vale que es lateral derecho puro y en principio estaría por encima mantilla pero mantilla el otro día hace un partidazo y además es mucho más defensivo que dan y fernández con lo cual vale hasta aquí que opináis de la defensa que dice germán los mismos 11 cabrones que decía los sacos lo que funciona no lo toques vamos que el jiménez y pamina votan por el mismo 11 que el gijón eric dice yo pondría a los mismos también como dice rubén y paul hasta que este germán a tope y en cambio el trump pide a germán y al web yo pondría a germán y que tiene razón pum en que todavía igual no está a tope pero pero quiero darle rodaje yo yo entiendo que lo de germán o sea apostar por o sea realmente creo que es un poquito jugársela con germán porque porque sí porque igual en un momento del partido coge desconecta vale que te aporta mucho por ataque pero por ejemplo el partido ante el granada creo que fue hizo buen partido y jugó muy bien pero la segunda mitad se vino abajo luego contra el tenerife pues se auto expulsó de una forma súper tonta que o sea que no hemos comentado porque no había programa pero a mí me enfado muchísimo o sea tienes pelos en los huevos tienes un montón de experiencia en primera división me haces eso es que eso es desapuntarte completamente o sea me parece muy mal la verdad y es un poco jugar con paul no es tanto jugársela porque sabes lo que hay y sabes que te va a dar un nivel y germán pues pues no soy yo me la jugaría pero entiendo que es un poco arriesgado más alejado luego queda su once entero luego le leo entero me entra que dice mantilla y más después del partidazo el otro día con el lateral del medio de gracia chicos y eric que dice mantilla titularísimo hasta ahí vamos con el doble pibote que yo voy a decir fácil y no más además ayúden y tim el que yo quiero el que quiero más que el 11 que queremos y llegó y ver en también ningún tipo de duda ningún tipo de duda es que ojo bonito y me apunta jorge pombo me apunta jorge me apunta jorge pombo es que vamos a repetir mucho me apunta jorge pombo por la izquierda bueno aquí igual me sorprendes tú que te conozco por la izquierda ya lo tengo claro y tengo que me sur tengo claro también su recambio y yo Vicente titular y camus de suplente camus aporta más de suplente que titular lo hemos visto mil millones de veces y no creo que deberíamos caber otra vez en lo mismo yo Vicente te va a aportar todo que te va a aportar combinación se entiende con pombo yo pondré y yo Vicente policía tú daniel no te las hagas el diseño Vicente el partido antes de los partidos y sin nombre no quiere vas a poner a saúl que a una posición que no es algo por la izquierda titular contra las palmas alfón jugador que casi no ha tenido minutos que los pocos que ha tenido lo ha hecho mal como mantilla el parte del parte de los entrenamientos y mantilla no habíamos visto nada de él hasta el último partido ya no ha hecho pretemporada paulo algo ha hecho en cualquier caso de partidos no pero lo ha conseguido entrenar en cualquier caso yo al fondo le ponía y eso que eran mis protegidos al principio lo poco que le he visto sobre el campo no me ha gustado yo pondría alfón porque le quiero dar un toque de atención a Iñeo Vicente yo quiero que se toques de atención le vas a desaprovechar y en partido contra las palmas yo creo que no pide alfón yo pido a Iñeo Vicente por la banda derecha por la banda derecha y por qué no alfón por la banda derecha porque a Iñeo Vicente le quiero sentar concretamente a él yo creo que está tirando muchas orejas y yo creo que anda muy por debajo de su nivel pero claro cuál es la solución quitarle minutos que igual es lo que necesita para recuperar su nivel yo a Iñeo Vicente yo creo que es uno de los jugones del equipo y yo no lo he quitado del 11 que sí que es verdad que está por debajo del nivel eso estamos todos de acuerdo estamos todos de acuerdo que tiene que aportar mucho más de lo que hace pero yo no creo que la solución sea sentarle la verdad no creo que la solución sea sentarle yo creo que evolucionar con el paso del tiempo con el paso de los minutos por la banda derecha yo voy a repetir en bóbulo que tú quieres hacer otra formación no creo que sea lo adecuado contra las palmas en principio vamos a sufrir se merece jugar peque y dice pum hay que verle más minutos yo peque le metía de suplente de titular contra las palmas probablemente uno de los rivales más complicados de la liga no lo veo en el momento no lo veo en el momento al igual que alfón yo con chile pondría y a Iñeo Vicente le cambiaría por pombo y a Camus por alfón tu alfón le pones para castigar a Iñeo Vicente que por cierto porque a Alfon y no a Camus que a Camus le queda revulsivo pep Jiménez que dice Iñeo Mediador al final por pombo ojo eso eso tampoco lo vería tan mal ponerle la media punta pero es que claro es que sentarle en la banda con Romo sufre si le falta gente con quien combinar desde luego con Satrusti no lo combina se merece jugar peque y hay que verle más minutos yo lo sigo pensando pero precisamente el domingo es que jugamos a las palmas que me dices un mirandés, un burgos, un Ibiza pues igual me atrevo a poner a peque titular pero este partido no mira yo soy muy pequista como que dice Camus le da mil vueltas entiendo a Alfon ahora mismo si yo creo que sí sí pero es que a mí yo creo que el Camus tiene más tiene más jugo en suplente porque no sabe correr es que Alfon es que Alfon que tiene es que cuando hemos visto jugar de suplente claro no sé me está desconcertando un poco porque yo en pretemporada le vi muy bien si no la jugamos con Mantilla y salió bien hay que probar hombre sí pero a Mantilla se la jugó Romo porque lo verían en entrenamiento pero nosotros lo que hemos visto de Alfon en este caso sigue siendo jugando jugar solo sí, 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 la jugó Luis ahí ve 11 que creemos que va a poner que Mantilla es un río, es que va a poner las palmas es que un error un solo error típico de Mantilla que no solía dejar la pasada temporada y es gol en contra automático es que es Aresa o Aresa decía 11 que creemos que va a poner Guillermo Fernández me parece una lotería completa es que no le veo ¿dónde crees que tanto? yo no tengo nada claro yo no le veo con tantos juegos como para repetir 11 no le veo repitiendo estrategia para ir tanto al ataque con ese 11 titular de verdad yo tengo muchísimas dudas muchísimas dudas porque me ha desconcertado o sea, lo del último día no me lo esperaba de Romo ese 11 titular de Romo entonces ahora ya no sé qué esperar encima contra las palmas que es un equipo muy peligroso esto también es otra cosa a tener en cuenta a la hora de hacer el 11 también tiene juegos en casa, eh Romo como que no perdemos en casa Romo cambia su formación después del año pasado la cambiaba cuando jugamos en casa y cuando jugamos fuera bueno, venga vamos a jugárnosla tú parece que la tienes más clara que yo entendemos que dice Pumu Pumu iba a decir Pumu dice Pumu todos estamos de acuerdo en que Pumu es muy bueno pero no le visteis muy lento con el balón en muchas ocasiones sí, perdió bastantes balones eso también hay que decirlo pero compensó venga va 11 que creemos que va a poner Romo venga Jokin en izquierda Jokin teniendo en cuenta que en parera podría estar lesionado muy probablemente en el caso de otros en el caso de otros Germán y Paul ay, perdón Rubén y Paul Rubén y Paul Rubén y Paul es el que creemos que va a linear Romo recordamos no el que nosotros quisiera lateral derecho va a poner a mantilla de una ¿qué crees que va a poner a Dani Fernández siendo ofensivo? ni de coña si está Unai disponible entonces entiendo que pusiese a Unai bueno, vale de una mantilla Limogai dice buenas hola Pablo Dani Chat bienvenido a Limogai bienvenido a la palestra Mario Blanca Diamant dice ¿qué le pasó a parera? tobillo tobillo derecho lesión en el entrenamiento de hoy ¿la izquierda? derecho lesión en el entrenamiento de hoy abierto al público a principio de entrenamiento bueno seguimos doble pivote ínimos a Inmazza y Fausto Dienza ínimos a Inmazza y Fausto Dienza sí yo creo que va a poner eso desgraciadamente para todos y ahora se complica la cosa porque ¿qué va a hacer? va a tener que sentar a Pombo o a Jürgen na ja cositas yo creo que va a poner a Jürgen le va a cagar le va a cagar yo creo que sí es que iba a decir igual cambio de formación y me he dicho no a un 4-4-2 ni de coña vamos a quitar un medio centro para poner en delantero ni vamos ni en sueños así que nada nada lo he dicho para la izquierda Diego Vicente sí la derecha en Bula y delante del centro se coca sí bueno el medio derecho igual no sé tengo muchas dudas es que igual rota con un Bula no me sorprendería nada es que hay muchas posiciones que pueden cambiar o sea yo tengo dudas con el lateral derecho con el central con el pivote con el media punta con el extremo derecho y con el izquierdo o sea es que en esas posiciones de verdad que me puedo esperar cualquier cosa me puedo esperar cualquier cosa literalmente es que no me juzgaré el cuello por ninguna alineación de verdad dicho esto yo tengo una especie de esperanza en que ponga a Pombo y en que quite a Fausto pero bueno pues voy a hasta el momento voy a decir que va a poner a Fausto y a Jürgen pero tengo esperanza que no lo haga que no